Amigos, amantes del deporte, ¿cómo está eso de que un guerrero pierde de forma dramática y la chava se pela? Se va de la arena como diciendo, a ese güey que me lo fajé ayer ni lo conozco, ¿qué cosas banda? Una pelea que nos trajo un gran momento en la carrera del señor Francisco Vargas, y a la vez lástima por el contrincante, debido a ese bochornoso momento, nativo de la Ciudad de México en 1984, un peleador olímpico que inició su carrera tarde, a sus casi 27 años, el bandido favorito del boxeo tricolor, debutó en el deporte de los puños profesionalmente, logrando ser un importante prospecto en la promotora de Oscar de la Hoya, y tratando de vencer al tiempo en su objetivo de levantarse campeón, después de una racha invicta de 22 triunfos, en el año 2015 se le dio la tan ansiada oportunidad mundialista en aquel inolvidable duelo, ante el samurai Takashi Miura, una de las peleas más épicas que japoneses y mexicanos hemos librado, por desgracia fue un reinado breve, pues la división de los superpluma estaba llena de talento, en la primera defensa seguiría un empate, en otra histórica velada ante el siri salido, y posteriormente la caída del bandido, ante la lacranberchelt, pero aún así el capitalino nunca decepcionó, ganando o perdiendo, siempre dejó el alma en el ring, y esto último se le reconoce, un guerrero fugaz que aún así dejó su huella, marzo de 2015, Takashi Miura esperaba rival, para defender su título del CMB, y ese lugar lo disputarían el mexicano y el contendiente australiano Will Tomlinson, el azteca era ligeramente favorito, aunque los números en el récord de ambos peleadores eran demasiado similares, las esperanzas de la nación australiana caían sobre su prospecto número uno a seguir, y nuestro compatriota sería el encargado de arruinar lo que el entrenador y lo que Cupido habían logrado construir, que barbaridad, esto es el rayo deportivo. La campana hizo su trabajo, y una guerra daba inicio entre dos importantes prospectos de las 130 libras, Tomlinson y Vargas arrancaban con los primeros intercambios de golpes al rostro, el peleador oceánico iniciaba mucho más concentrado, sacudiendo al bandido con largas ráfagas de uppercut, volados a la quijada y golpeó al cuerpo, el azteca cometía el error de quedarse parado, y en una distancia media, ya que quedaba al completo alcance del peleador australiano, asaltos 2 y 3, Tomlinson comienza bravo, pero el mexicano poco a poco empieza a imponer su poderoso contragolpe, bellísimos cruzados estrellaban sin piedad en la humanidad del oceánico, Will Tomlinson empezaba a tambalearse por la notoria superioridad en los puños del capitalino, Francisco Vargas llevaba las cosas en maravilla, hasta que un cabezazo accidental le abre la ceja derecha, típico del bandido Vargas queridos amigos, este señorón era un fajador espectacular, pero por desgracia, en varias peleas parecía tener papel china en la cara en lugar de piel, no recuerdo un combate en el que Vargas haya salido libre de cortadas, el peleador oceánico trataba de aprovechar esto último castigando la herida del mexicano, pero el super bandido llegó preparado para una pelea llena de intercambios a lo mexican style, majestuosos volados a la barbilla seguían tambaleando a Tomlinson poniéndolo en pésimas condiciones y haciéndolo quedar atrapado contra las cuerdas de manera frecuente, asaltos 4 y 5, salvaje feria de volados por parte del azteca, seguían metiendo en pésimos aprietos al de Australia, el rostro del peleador de la isla de los canguros comenzaba a desfigurarse, para quienes decían que el bandido no tenía pegada, como no banda, a Vargas no se le notaba ni en lo más mínimo, lo boxeador olímpico, era un machacador, un amante de la pelea sucia, cara a cara, cuerpo a cuerpo, el azteca tenía completamente dominado, mezclaba golpes a su total al antojo a un joven australiano que se tragaba todo el castigo, sin embargo Will Tomlinson tenía cojones, para nada se rajaba el güerito, Tomlinson de a momento sacaba su bravura sorprendiendo al azteca con certeros impactos, tratando de venderle cara a la derrota, episodio 6 y 7, Tomlinson parecía agarrar un milagroso segundo aire de energía, que nuestro compatriota se vio obligado ahora sí, sacar su experiencia olímpica, optando por un boxeo técnico subiendo la guardia, esquivando los golpes y contragolpeando inteligentemente, hasta que de nueva cuenta sus múltiples bombazos al hígado y al rostro, volvían a poner en complicaciones al australiano, Tomlinson buscaba un golpe milagroso para lastimar a Vargas, pero el bandido luciendo totalmente entero, ya se estaba agarrando de costal al güero, con despiadadas ráfagas de uppercut y volados, que estaban a nada de mandar al suelo al de Australia, asalto 8 y el momento tan esperado al fin llegó, chulada de combinación cuádruple a la mandíbula y al hígado y al suelo Tomlinson, la esquina tiró la toalla y la chava se le fue, señores y señoras que paliza, y no se preocupen banda que siempre si regresó la güerita, mis respetos al señor Will Tomlinson, que aguantó y dio batalla hasta el final, mientras el bandido que bárbaro, tremenda presentación como para contársela a los nietos, me encantaría leer sus comentarios queridos amigos, te invito a suscribirte y agradezco tu visita, esto fue El Rayo Deportivo.